La tormenta de esta tarde de domingo provoca anegaciones severas en la zona de los Arcos del Milenio, en la Glorieta Chapalita y en la zona de Plaza del Sol, donde nos encontramos en estos momentos. Aquí la inundación provoca que los vehículos circulen a paso lento, pero en el carril lateral que va del ingreso a la área metropolitana, con rumbo hacia la Minerva, no está permitido circular y al momento no hay reporte de ningún vehículo varado, pero sí se sugiere a todos los automovilistas que circulan por este punto, que circulan despacio y por los carriles centrales de las avenidas, debido a que hay algunas bocas de tormenta abiertas. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.